Hola, yo soy EFUG Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Si te gustan mis videos, por favor, compártelos, da like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando yo subo un nuevo video. En esta ocasión voy a traerles un tutorial acerca de cómo montar su propia solución casera tipo NAS o SAN bajo Linux. Entonces vamos a verlo en tres entregas. La primera, que es esta, va a tratar de cómo configurar el hardware y cómo instalarle el sistema operativo y dejarlo listo para la configuración. La segunda entrega va a ser acerca de cómo configurar nuestra solución tipo NAS y la tercera entrega va a ser cómo configurar nuestra solución tipo SAN, ¿ok? O sea, protocolo Adioscosi. Entonces, vamos a ver la primera parte del tutorial. Tenemos nuestros discos duros para el NAS SAN. Son cuatro discos duros Toshiba y los podemos ver de 3 terabytes. Entonces, esta es nuestra herramienta principal, por decirlo así. Lo otro es una PC sencilla, ensamblada. Yo he optado por un equipo Celeron. No muy complejo, no muy elaborado. Simplemente una board sencilla. Aquí estoy colocando el PC para poderlo ver mejor. Una board sencilla. Aquí la podemos observar en una caja muy sencilla también. Lo primero que hay que tener en cuenta es las interfaces SATA. Necesitamos cuatro, porque son cuatro discos. Aquí están las cuatro interfaces SATA. También podemos observar dos PCI Express por uno y un PCI Express por 16. Esta es una fuente de poder de 450 watts de batiaje real, Thermal Tech, porque el equipo va a estar prendido mucho tiempo y también necesitamos que la energía que entrega los componentes sea de buena calidad y también pues economice energía, sea lo más eficiente posible este tema de la fuente de poder. Aquí también vemos que tenemos un DIMM de 4 GB, que es la memoria RAM, un Celeron. Y con esto ya tenemos. Entonces aquí ya colocamos tres de los discos dentro del chasis. Vamos a colocar el cuarto disco, estos discos Toshiba. Vamos a colocarlo dentro del chasis para así proseguir con la instalación de nuestro sistema tipo NAS o SAN según lo que implementemos. Si compartición de recursos bajo el protocolo de Windows o iSCOSI. También hay que tener en cuenta que esta fuente específica solo tiene tres conectores SATA. Entonces hay que comprar una bifurcación como esta para tener un cuarto SATA partiendo desde el conector MOLLE corriente para el poder de los discos SATA. Porque la fuente Thermal Tech de 450 solo tiene tres. Entonces es otra cosa que hay que tener muy en cuenta. Además de esto, el sistema operativo no lo vamos a correr en los discos, sino en una memoria, en este caso una DT50 de 16 GB. Bueno, ahora vamos a proseguir con la BIOS para mostrarles cómo se configura para que inicie en la memoria USB. Este proceso pues ustedes ya lo habrán hecho antes con las versiones Live, digamos, o las instalaciones de Linux. Acá tenemos la opción de boteo como primera, la Kingston Data Traveller, la que vimos anteriormente. Y aquí está como primera opción de boteo y los cuatro discos que vimos al principio. Ahora vamos a instalar el sistema operativo. Les adelanto que el sistema operativo lo vamos a instalar sobre una máquina virtual, pues es mejor para la captura de la pantalla como tal, en vez de una toma a la pantalla que no sería tan nítido. Escogemos el país. Ahora vamos a escoger la distribución del teclado. En mi caso sería inglés de Estados Unidos. Y vamos a proseguir con la instalación. Bueno, como les contaba, es mejor hacerlo sobre una máquina virtual, ya que si coloco una cámara contra la pantalla va a ser menos claro, ya, y voy a tener menos control sobre la grabación. Así que es preferible hacerlo sobre una máquina virtual. Pero todos los principios se aplican y ustedes van a ver exactamente las mismas cosas. Solo cambiarán algunos detalles dependiendo del hardware que ustedes tengan para hacer la implementación, pero básicamente será lo mismo. Verán la memoria de 16 GB, de 32 GB o de 8 GB que ustedes quieran usar y los discos que vayan a meter en el RAID. Ahora vamos a configurar el nombre de la máquina. En este caso le vamos a colocar Servi como servidor. Que es el nombre que tengo en la máquina real. Vamos a colocar un nombre de usuario. En este caso voy a colocar Fox. Para hacer rápido las cosas, le colocamos una contraseña para este usuario. Y no se olviden que esta es la versión de Ubuntu Server. No es la Workstation, sino la Server. Aquí vamos a establecer la zona horaria. ¿Y por qué les digo la Server? Porque actualmente Ubuntu Workstation no soporta el particionamiento RAID en la versión Workstation. Entonces aquí vamos a ver, vemos los cuatro discos y la memoria USB de 16 GB. Entonces vamos a crear las particiones necesarias para poder hacer nuestro RAID por software. Entonces creamos la primera, vamos a darle todo el tamaño. Lo vamos a colocar como primaria. Y adicionalmente hay que hacer un paso que es muy importante. Que es cambiar el sistema de archivos. Aquí en utilizar como, vamos a seleccionar volumen físico para RAID. Bien, terminamos y seguimos con el siguiente espacio, que sería el SDC. Ya hicimos el SDB. Hacemos exactamente el mismo procedimiento. Partición nueva, todo el tamaño, primaria. Utilizar sistema de archivos, volumen físico RAID. Y se ha terminado de definir la partición. Entonces hacemos lo mismo con la partición SDD y también con la partición SDE. Vamos a crear todas del mismo tamaño y las vamos a marcar con el tipo de sistema de archivos para RAID. Ok, entonces ahí ya terminamos y arriba ya se nos habilitó configurar RAID por software. Antes, al no tener particiones, no teníamos esa opción. Ahora vamos a crear nuestro dispositivo de RAID por software. Entonces crear un dispositivo MD, nos salen los tipos de RAID que podemos crear. En este caso vamos a crear un RAID 5, pero lo vamos a crear con 4 discos. O sea, no vamos a colocar ningún repuesto. Mínimo son 3, vamos a crear 4 y ponemos 0 repuestos. Vamos a continuar y seleccionamos ya las 4 discos, las 4 particiones. Pues en realidad es RAID de particiones y terminamos el particionamiento. Ahora vamos a crear el espacio donde vamos a instalar nuestro sistema operativo. Entonces, en el disco de 16 GB, nuestra memoria en este caso, vamos a crear una partición completa. En este caso no le vamos a crear particiones para el temp ni para nada, para este ejercicio. El RAID lo vamos a montar con sistema de archivo 6 en 4 y terminamos el particionamiento. Luego vamos hacia las opciones de abajo donde dice finalizar el particionamiento de escribir en el disco. Nos va a advertir que no tenemos swap. Vamos a darle siguiente, no necesitamos swap para este caso. Y si no, la podemos crear en un archivo y vamos a proseguir con la instalación de nuestro sistema operativo. Entonces, en algunos casos se ha acelerado un poco la barra de progreso. Aquí vamos, nos pide un proxy, no necesitamos. Y como les decía, en algunos casos he acelerado un poco la barra de progreso para que ustedes no tengan que aguantar todo el tiempo y todo el proceso de instalación del sistema operativo Ubuntu 16.04. Que es el que estamos utilizando para esta solución tipo NAS o SAN dependiendo de la configuración que vayamos a hacer. Vamos, bueno, escogemos sin actualizaciones automáticas y ahora vamos a seleccionar unos como conjunto de paquetes para nuestro sistema. Vamos a seleccionar Samba File Server, lo vamos a necesitar y el otro es el OpenSSH Server para poder ingresar remotamente a nuestra máquina donde vamos a montar la solución NAS o SAN dependiendo. Entonces, aquí ya se están instalando y configurando los paquetes de la distribución y acto seguido vamos a la configuración del sistema de arranque. O sea, en este momento se va a instalar el paquete de GROUP, que es el sistema de arranque de Linux y vamos a seleccionar cuál es el dispositivo donde va a iniciar el sistema operativo. En este caso sería el SDA, que es nuestra memoria de 16 GB, que sería la primera que detectó según el particionamiento que hicimos. Entonces, allí vamos a instalar nuestro sistema de inicio, nuestro sistema de boteo para que el sistema operativo pueda arrancar sin problemas. Ahora está haciendo los últimos pasos para terminar la instalación. Entre ellos la creación de las contraseñas, la creación de la imagen, init, ram, fs y ahora ya nos está pidiendo que retiremos el medio para el poder iniciar la máquina. Entonces, aquí está reiniciando y estamos ya entrando en el sistema operativo. Ahora vamos a hacer una prueba, primero que todo tenemos que ver que el dispositivo RAID esté creado, para eso necesitamos acceso a superusuario. Vamos a chequear dos cosas, una, que el dispositivo RAID esté creado, en este caso sería el MD0, el primer dispositivo MD que creamos. Aquí lo podemos ver, si está creado el MD0 y ahora vamos a ver el estado de la sincronización de nuestro arreglo de discos, nuestro arreglo RAID 5 con CAD PROC MD STAT. Entonces, aquí vemos que el estado de la sincronización está en un 3%, se va a demorar aproximadamente 6 horas. Ustedes pueden utilizar el RAID estando sincronizándose, pero lo deben hacer con cuidado de no colgar la máquina, ya que esto les puede traer problemas. En mi caso, yo prefiero esperar a que este se sincronice. Aquí hemos acelerado el proceso de sincronización gracias a la magia del video, para que ustedes lo vean. Ahora que ya terminó la sincronización, vamos a hacer dos particiones. Vamos a hacer dos particiones de prueba, cada una de un terabyte. Entonces, con fdisk, el last dev, el last MD0, n para nuevo, p para primario, escribimos la partición 1 predeterminadamente y colocamos más 1000 g para más 1000 gigas, lo que sería un tera. Y creamos una segunda primaria con otros 1000 gigas para un tera. Y así vamos a tener las dos muestras. Una partición para NAS y otra partición para utilizarla con un volumen SAN. Bueno, como ya vieron, no es algo del otro mundo. Es solamente adquirir el hardware. Necesitamos un procesador básico. Puede ser un Celer, un Pentium, un Core i3, 4 u 8 gigas en RAM, lo que ustedes quieran. Y ya el almacenamiento que ustedes quieran. Recuerden que según el RAID que escojamos, van a ser la cantidad de discos y por ende el espacio que vamos a utilizar dentro de nuestro sistema NAS o SAN que vayamos a configurar. Entonces, no es un equipo que tenga unas especificaciones muy altas, ya que el RAID les va a proveer un balanceo de carga entre los discos y va a aumentar la velocidad de los mismos mediante el arreglo. Entonces, nos vemos en la segunda parte del tutorial. Yo soy EFOC Desclasificado, un EFOC diferente de la tecnología informática. Chao.